Desde la periferia conurbana, directo a la estratósfera. Desde la periferia conurbana para todo el conurbano, hoy traigo un tema, chicas, que todavía no lo pude titular. Así que voy a dejar la consigna para este programa, para la oyentada de este programa, que me aporten un título. Bien. Todavía no he podido ahí cerrar, capaz que al final de esta columna algo sale, y que tiene que ver un poco con las internas que se desataron después de la interna, como Campora Kicillof. Uh, turismo. Esa puja entre Cristina y Kicillof, que pareciera, pareciera que la cosa se ordenó, podríamos decir. ¿Vos decís? No, bueno, por eso el potencial, pareciera que la cosa se ordenó después de lo que fue el acto de Kicillof en el kilómetro cero del peronismo, allí en Ensenada. Bueno, de hecho, ayer mismo se lo vio a Kicillof y a Cristina en el acto de aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, con Estela en el medio. En el medio, dijo, yo no. Se portan bien. Dos, dos. Sí, 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 sí. Hizo una cosa así, Estela. Y, pero obvio, ¿no? A nivel local, hoy les traigo tres internas que tenemos en la zona oeste del conurbano. La cosa no quedó ahí como, bueno, pasó de largo. Dejó ahí unas cosas, un coletazo hizo. No, esto recién empieza, amiga. Esto recién empieza. Obviamente que sí. Y vamos a arrancar en este caso por Moreno, ¿no? Porque la intendenta Mariel Fernández aparece en la lista de Cristina como una de las candidatas a vicepresidenta del Partido Justicialista, lista que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Al parecer esto no cayó demasiado bien al interior del movimiento Evita, que está más cercano al gobernador Axel Kicillof y que esta candidatura no necesariamente fue discutida al interior del espacio. Parece que generó ahí algunos ruidos. Recordemos que en marzo el Evita sumó dirigentes al gobierno provincial, entre ellos a Gildo Honorato, al frente del IPAC, que es el Instituto Provincial de Acción Cooperativa. Pero además, tanto Gildo como Eduardo Ancona estuvieron en el escenario junto a Axel Kicillof, ¿no? Un poco marcando ahí el posicionamiento, por lo menos, de ese sector del movimiento Evita. Ahora bien, una de las cosas que había generado ruido también fue la presencia de la intendenta de Moreno en el acto de Máximo Kirchner, que hizo en el club Atenas de la Plata días antes del acto de Kicillof en Ensenada, ¿no? Ahí también, marcando un poco, bueno, Mariel Fernández yéndose para el lado de Cristina, ¿no? ¿Qué es lo que un poco genera ruido al interior del espacio del Evita? Es que la cuestión es que pareciera que Mariel está metiendo al Evita en la interna del PJ, algo que se venía esquivando un poco con esta aparición del partido La Patria de los Comunes, que se acuerdan que es ese partido que surgió desde el movimiento Evita hace muy poquitito, partido que Gildo está, bueno, liderando partido del cual la realidad es que Mariel no forma parte porque Mariel forma parte del PJ, de hecho estaba en lo que es el PJ provincial pero bueno, un poco el Evita le venía esquivando a la interna del PJ justamente con este partido De Moreno nos subimos al tren Sarmiento y nos venimos directamente en el rápido porque si hay algo que funciona bien es el tren Sarmiento Taca, taca, de hecho no tenés ningún problema En Morón tenemos una crisis política que después de lo que fue Te metiste con nuestro party ¿Qué está pasando en nuestro... ¿Qué pasa en Morón? 11-41-65-8252 Dejan el mensaje que quiera que Santi Lambach lo va a atender Ahí está Ahí va a responder Santi Lambach Cualquier reclamo a Santi Lambach O la Rodríguez se hace encargo de esto que voy a decir Bueno, a ver, en Morón lo que se hizo un poco público Algo que ya venía un poco ahí como... ¿Cómo se dice? Asomando Sí, ya se sabía entre líneas Más una cosa media... ¡Pero decíelo! Tienes que... ¡Decíelo! Tiene que ver con... ¿Están ansiosos ustedes? ¿Por qué están mirando así? Porque queremos saber la interna de Morón Estamos atendiendo Se dio un poco... Se visibilizó lo que es la crisis política Que está sufriendo el nuevo encuentro en Morón Y esto lo podemos ver con una imagen así como muy gráfica Que tuvo que ver con la presencia del intendente de Morón Lucas Gui en primera fila En el acto de Kicillof No es la primera vez que Lucas Gui participa de los actos del gobernador Ahora, lo que sí llama un poco la atención es que esté en primera fila Porque en general suele estar un poquitito más atrás Lo ves, pero lo ves un poquitito más atrás, ¿no? Y eso no es una pavada en política Quien se ubica en tal lugar dentro o públicamente en una foto En el escenario o lo que sea Bueno, marca un poco también las cercanías o no Con quien esté en ese caso liderando, ¿no? Antes, un ratito antes de lo que fue el acto ahí en Ensenada Estuve hablando con Lucas Gui Le pregunté, ¿no? Bueno, qué posicionamiento tenía Lo voy a leer textual porque dice Voy a hacer cuanto esté a mi alcance Para que confluyamos en un mismo proyecto A Axel Cristina Y quienes queremos ofrecer otra alternativa de país A los argentinos En territorio sabaterista eso obviamente no cayó demasiado bien ¿Eso quién lo dijo? Eso lo dijo Lucas Gui Antes del acto de Ensenada Cuando le pregunté Me comunicó con él y le pregunté Bueno, ¿qué posición tiene, no? O tenía en ese momento respecto a Cristina Respecto a... O sea, quiere que estén todos La unidad Entonces, sabatela no por dónde quiere ir, díganlo Bueno, y sabatela decía Esto en territorio sabaterista no cayó demasiado bien Porque Martín viene apoyando a Cristina Él había dicho acá en el aire de entránsito En a contramano Que la vigencia de Cristina Es la demostración más clara del coraje Que se necesita tener Para hacer lo que hay que hacer Para representar a las mayorías populares En contra de las élites Y los grupos privilegiados ¿Y quién apareció? Y ya vamos redondeando esta columna Pero ¿Quién apareció en este escenario? Alguien que... Hace rato yo por lo menos no lo escuchaba Que es Martín Marinucci Martín Marinucci Líder del Frente Renovador Fue concejal Y presidente del Consejo Deliberante de Morón Forma parte de lo que es Unión por la Patria Pero además, bueno Estuvo a cargo de los trenes argentinos Él dijo que Si no se resuelve la crisis política Que está teniendo nuevo encuentro La realidad es que se va a perder el municipio En las elecciones 20-27 Dijo él Esto lo dijo en declaraciones a primer plano Dijo él Lo hablé con Martín Lo hablé con Lucas Gui Resuelvan esta situación Porque la realidad es que se está Un poco dejando de lado la gestión Y ahí le pegó un palo Al intendente Lucas Gui Pero también se lo dijo Martín Sabatella Bueno, tenés también gente tuya Al interior de la gestión Necesitamos que resuelvan Porque se pierde el municipio Ahí haciendo la advertencia Y también dijo En caso que Lucas Gui no vaya a la reelección Él va a estar Estoy dispuesta Estoy dispuesta Por la intendencia Y ya para cerrar La interna que ya conocemos Que tiene que ver con Urlingam Y el enfrentamiento entre Juanchi Zabaleta Y Damián Celci Nuevas declaraciones de Juanchi Zabaleta Sigue ahí girando por distintos medios de comunicación Así que lo vamos a compartir Cosa no estaba bien en la Argentina El gobierno de mi ley De que claramente estoy absolutamente en las antípodas Ni con anestesia total me llevo en ese gobierno Cargó la cámpora y el trolaje de la cámpora Como hace con los que nos oponemos De ponerte como un traidor Pero quiero contarles algo Hay una etapa que está terminada Hay un ciclo que se cumplió ¿De quién? Claramente de la cámpora Y de lo que referencia a la cámpora Ya ven que no va más Que no se corrige con lo mismo de siempre Que el debate no es un debate hacia adentro Que no se gobierna para una orga Que la cámpora se transformó En una agrupación de monotributistas del Estado En vez de una agrupación de militantes políticos Todo eso hay que contarlo y hay que decirlo Y hoy tenemos Hoy el gobernador hizo un acto Con algún mensaje Por ahí muy subliminal Que tiene que ver con ¿Con qué? Que tiene que ver algo superador Después vemos si esto funciona o no Diciendo eso ¿Justifica juntarse con los libertarios? Jochi Sabaleta Bueno, viste que él dijo Que ni muerto lo mandan Para el lado de los libertarios Pero bueno, la realidad Es que matuvo Yo leí una nota Que escribió Belén Tenaglia Está en el portal de Comunicacionsocial.org.ar Que cuenta que Ahí anduvo coqueteando con Ahí anduvo Ahí anduvo con Lisandro Catalán Con Sebastián Pareja Hombres claves ¿No? De la libertad de avanza ¿Me tiran ahí un título? A ver ¿Repetir la historia? Así titularía Me mandan ahí por mensajito Y me recuerdan Que en el 2017 El Evita se fue con ratazo Pero bueno Esto se lo dijeron A Mariel Fernández En una entrevista Y ella dijo Bueno, lo nuestro es un movimiento Se mueve Es dinámico Se mueve Se mueve Bueno, está en movimiento Toda la política Los partidos políticos Están todos en Que se rompa Lo que tenga que romper Mirá los radicales Se fueron Ahí se quebró Que se rompa Lo que se tenga que romper Chicos Y empiecen a armar algo Que se construya algo Que se siga construyendo Algo mejor Bueno, hasta acá Entonces Información con Urbana Para seguir entendiendo Qué corno Está pasando Por estos lados ¿Qué es lo que se llama?